A través de texturas, consistencia y sabores, el Festival Gastronómico en Acapulco, Viva Perú, Viva México, condujo a cientos de comensales por un viaje culinario. Sin tener que pensar en el transporte, equipaje o pasaporte, las chefs peruanas María Zúñiga, Arlet Euler y Mariluma Dueño, se encargaron de que los asistentes conocieran su país con una muestra y degustación de platillos. En la mesa y a través de la boca y el estómago, los lazos entre ambos países se fortalecieron. Los ingresos del festival serán destinados al DIF Guerrero en beneficio a los damnificados por el terremoto y huracán que azotaron al país en septiembre pasado. Con información e imágenes de Rocío Guzmán, Notimex.